En el año 1986, en el mes de abril, se produjo una de las peores catástrofes más desastrosas del mundo, en la ciudad de Ucrania, llevándose por el medio la ciudad de Priyat. Un reactor de la central nuclear de Chernobyl, explotó dejando una fuerte radiación al aire. Hoy, los restos de la central nuclear se esconden bajo el sarcófago más grande del mundo, donde investigadores de la Universidad de Georgia confirmó que existen diversas especies de vida silvestre en esta zona afectada bajo la lluvia radiactiva. Este lugar está lleno de leyendas, desde fantasmas, mutantes, y animales radiactivos. Hoy de Radical Tops te trae, cinco criaturas mutantes de Chernobyl captadas en vídeo. Comencemos. En el puesto número 5, tenemos a alienígenas. Existen múltiples teorías de que entidades extraterrestres tuvieron que ver con la explosión del centro nuclear de Chernobyl, pero no de forma negativa, sino que contribuyó a disminuir el campo de radiación en la zona. Anteriormente antes de la explosión de la central nuclear, se produjeron varios avistamientos de ovnis alrededor de las instalaciones. Incluyendo al grupo de testigos, que afirma nevar visto a un misterioso objeto volando cerca de la zona durante seis horas aproximadamente. El campo de radiación en la zona durante seis horas, se despedimos a la zona durante seis horas. El campo de radiación en la zona durante seis horas, se despedimos a la zona durante seis horas. En el puesto número 4, tenemos a animal sin cabeza. Hace un tiempo empezó a circular un vídeo supuestamente grabado en Chernobyl, lo cual muchas personas han llegado a varias conclusiones, mientras otras tuvieron intención de explicar las misteriosas imágenes. La persona que grabó el vídeo, captó a lo que parece a un elfe, o un ciervo, cruzando las vías del tren. Lo impactante de este vídeo es que el animal parece no tener cabeza, lo cual es algo muy curioso, nunca se había visto algo así. Unos creen que el animal sí tenía cabeza, solo que estaba torcida, otros especulan que tal vez su cabeza era muy pequeña que crece directamente del torso. Pero, lo más lógico, esto se debe a una mutación por parte la radiación. En el puesto número 3, tenemos a humanoides. Los informes de actividad paranormal han sido tan comunes en Chernobyl, que se ha vuelto un producto de gran interés para los cazadores de fantasmas. En el programa de televisión de Destination Truth, el equipo de cazafantasmas registró varios incidentes. Tras ponerse los traje anti-radiación y adentrarse en la zona, el equipo se encontró con fenómenos extraños, como la detección de múltiples figuras no identificadas que se movían entre los escombros, como las captaciones térmicas anómadas de una entidad manoide que merodeaba cerca del rector 4, aunque no debería haber nadie allí. También se grabaron fenómenos de voz electrónica y psicofonía, en la que se escucharon varios ruidos extraños durante la exploración. Presenciando varias figuras que se movían en los edificios aparentemente abandonados. En el puesto número 2, tenemos a los animales mutantes. Los animales que viven en las cercanías de Chernobyl, permiten estudiar los efectos de la radiación, y medir la recuperación del desastre. Mientras que gran parte de la fauna se ha alejado de la zona, y otros que nacieron deformados no se reprodujeron. Después de los primeros años los científicos se centraron en el estudio de los animales salvajes y domésticos que habían quedado atrás, donde observaron el aumento de las anomalías genéticas de los animales. En 1989 y 1990, el número de deformidades volvió a aumentar más, registrándose más de 400 animales deformes de manera que la deformación era tan grave que los animales solo vivían algunas horas. 2. En el puesto número 1, tenemos a criatura radioactiva. Estas criaturas son las criaturas de extraño aspecto supuestamente fueron grabadas dentro de la zona de exclusión de Chernobyl. No se sabe mucho sobre este vídeo, solamente que fue compartido por un canal que sube contenido misterioso. Este vídeo salió a la luz pública en enero del año 2018. Se dice que el vídeo se realizó mediante unos exploradores que investigaban un documental en el año 2017. Se puede ver que la criatura que corre a cuatro patas tiene aspecto humanoide, con una cola y espinas en la espalda. Hay quienes especulan que son perros mutantes. ¿Cuál es tu opinión? Si te gustó el vídeo regálame un like, déjanos saber en la caja de comentarios, ¿Cuál de estos vídeos de mutantes de Chernobyl te impresionó más? Y si aún no estás suscrito suscríbete al canal y activa la campanita para más vídeos como este, les hablo de Radical Talks, un saludo con un fuerte abrazo y hasta la próxima amigos.